Toma tu decisión o elige. Make your choice. Make your choice. Ahora veamos la pronunciación figurada. Make your choice. Make your choice. ¡Great! ¿Una otra vez? Make your choice. Entonces, ¿cómo se dice toma tu decisión? ¿O elige? ¡Sí! Make your choice. ¿Y esto quiere decir...? ¡Esto es correcto! ¡Toma tu decisión o elige! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!